ATM, Clínica de Urología Médica. Contamos con especialistas en radiología y ultrasonido, en 3D a color, diagnóstico de disfunción eréctil de origen vascular, biopsia de próstata, Doppler color. Estamos en el Boulevard Romoser, de Plaza Mayor, 700 metros oeste. Somos ATM, Clínica de Urología Médica, teléfono 2234-2306. Clínica de Urología Médica, teléfono 2234-2306.